La presente es una guía de estudio que estará conformada por una serie de videotutoriales que explican en Excel la solución de ejercicios prácticos sobre precio futuro de diferentes tipos de activos financieros, así como precios futuros de tasas de interés, en sí la aplicación de forwards y futuros en casos específicos. Así que pasemos al primero de ellos, el cual consiste en el cálculo del precio forward de un activo que no proporciona ingresos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.